Esto es El Caimán con Gilgueros de Altamira en nuestro disco Amor Huasteco. Cuando se acerca la gente, el Caimán parece inerme, el Caimán parece inerme cuando se acerca la gente, le dejo si quiere creerme, va cuando lo tenga en frente, pues Camaro que se duerme, se lo lleva a la corriente. Si el Caimán te platicara de toda esta situación, diría que no te confiaras, que hay personas de cartón, recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. El Caimán no le conviene nadar lejos de su nido, Nadar lejos de su nido, al Caimán no le conviene. A el Caimán no le conviene nadar lejos de su nido, desconfiado se mantiene, cerco y poco prevenido, nadie sabe lo que tiene y hasta el pueblo lo ha perdido. ¡Ai, dale, bolita! ¡Ai, dale, bolita! Ni teniendo mis centavos, ni con dedo en el gatillo, y siendo el Caimán más bravo, el que nace pa' martillo, del cielo le caen los clavos. ¡Fuera! 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 fuerte aplauso para esta gran pareja de bailadores originarios de Aldama un honor, muchas gracias pequeños por acompañarnos con este caimán